Recording is on. Dale, dale. Dos minutos porque... Tres, largamos. Sin apuro, con tranquilidad. No, porque siguen entrando, por eso te digo, para darle tiempo a que entre todo el mundo. Genial. Milena, vas habilitando vos, pidió permiso, tranquila, para entrar. Sí, los que me aparecen les pongo permitir. Bien. Adentro, Estefami, recién. Son las 4.02. Estamos repuntuales. Yo hago así en mis clases también. Vamos charlando otras cosas y largamos y tres, más o menos, para que... Porque a veces tienen dificultades, en la entrada. Sí. Ustedes ya llaman los aires, ¿cómo hacen? ¿Por qué? Mirá, usamos el Zoom y lo conectamos con el canal de YouTube y con el Facebook Live. Ah, bien. ¿El canal del Instituto? Claro, usamos el canal del Instituto o usamos el Facebook del Instituto o alternativamente nos... Nos, como se dice, nos ligamos con otro canal o con otro Face. Claro, claro. Hace poquito hicimos un congreso con Polonia, por ejemplo, y estábamos saliendo en Zoom, pero estábamos distribuyendo en el canal de Argentina, en el canal de la Universidad de Polonia y en el Facebook de la Universidad de Polonia. Llegaron un despelote. El que escribí otra vez que era de Perú, ¿no? Estabas vos también. Era de Perú, ¿no? Sí, 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 de Perú, tal cual. Y a doble o triple. Sí, 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 es un poco lío, pero cuando ya lo pescaste es fácil. Claro, ese de Perú también transmitían desde Buenos Aires y desde Lima, ¿no? Claro, exacto, exacto. Bueno, largamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, van a seguir entrando. Hoy, como habíamos anunciado, presentamos la charla de Jorge Dubati sobre Florencio Sánchez. Espero que hayan revisado la obra y que hayan trabajado artículos en el práctico, así pueden aprovechar mejor esta conferencia de Jorge Dubati, que es una especialista en Florencio Sánchez. Ahora, Milena lo va a presentar. Lo único que quiero hacer es agradecerle a Jorge esta gentileza extrema, ¿no?, de estar en nuestras clases de Argentina y Contemporánea. Y decirle a los estudiantes que el lunes que viene, que aparentemente en principio no íbamos a tener clases por este feriado, si íbamos a tener clases, voy a dar signo a campo. Ese tema no entra para el parcial y ustedes anoten las dudas que tengan sobre los temas del parcial o me escriben al mail o al aula virtual. Bueno, nada más, le dejo a Milena. Bueno, muchas gracias, yo voy a ser muy breve. Para mí es un orgullo y un honor presentar a Jorge Dubati en el marco de nuestra cátedra. Agradezco a Mónica que ha incorporado tantos textos teatrales en el programa y que además lo ha invitado a Jorge. Creo que Jorge Dubati no necesita presentaciones y si quisiera hacer una presentación de libros, publicaciones, etcétera, me llevaría toda la clase y quizás más también. Por lo tanto, voy a hacer simplemente una mención de los hitos que yo considero fundamentales que su producción ha posibilitado para los estudios teatrales, ¿no? Solamente decirles, por ejemplo, que ha publicado más de 40 libros, un centenar de artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales, que ha obtenido dos veces el premio Conex, el premio Academia Argentina de Letras, muchos más, que es el creador de la Escuela de Espectadores, que ha tenido una expansión a nivel nacional e internacional, Inusitaga, que es el director del Instituto de Artes del Espectáculo, Raúl Castañino, del que hablaban recién, de la Universidad de Buenos Aires, donde además es titular de Historia Universal del Teatro en la carrera de Artes. Pero lo que me parece más importante señalar es el aporte epistemológico que su filosofía del teatro implica para los estudios del teatro, ¿no? Que en realidad es una teoría que no reniega de las concepciones teóricas precedentes, sino que las subsume y que lo que busca, sobre todo, es discernir la especificidad del fenómeno teatral para poder definirlo, entendiéndolo como acontecimiento. Y en ese sentido creo que hay un punto de quiebre que tiene que ver con la relación entre la praxis y la teoría. Y ahí hay dos conceptos que creo centrales. El de artista investigador, porque la filosofía del teatro le da la voz a los artistas y los considera teóricos, una teoría que deriva de la praxis, y también el de investigador compañero, que tiene una forma de enseñarnos a hacer crítica diferente, entendiendo cada obra de arte y cada artista en su concepción teatral determinada, en una territorialidad concreta, en una geografía precisa y en un contexto particular. Creo que eso es fundamental. En este sentido vale decir que es el editor de los grandes teatristas argentinos, entre los que se cuentan, por ejemplo, Eduardo Pavlosky, sobre quien hizo su tesis doctoral, y creo que es una de las razones del origen de la filosofía teatral, pero también Spree, Gelbur o Cartoon. O, por ejemplo, un caso que siempre me gusta mencionar, el de Ricardo Bartís, porque no es solamente el dato de que ha editado a estos autores, sino que creo que muchos de estos autores tal vez no hubieran publicado sus textos teatrales sin mediar Jorge Duvati. Como saben, el teatro, el soporte principal del teatro no es el libro, como es en el caso de la narrativa o de la poesía, sino el cuerpo de los actores y el espacio. Y en el caso, por ejemplo, de Bartís, que si no recuerdo más, creo que te dictó postales argentinas de memoria, una cosa si has contado alguna vez. Probablemente no hubiéramos, los que no tuvimos la suerte de ver esa obra, porque la edad no nos acompañaba, no hubiéramos tenido acceso a estos textos si no fuera por la intervención de Jorge Duvati. Otro elemento para destacar es su mirada federal del teatro, su reconocimiento de que existen teatros argentinos en plural, lo que le da una visibilidad y una difusión muy grande. Y el otro hecho es el rol de divulgador, ¿no? Baste, por ejemplo, el caso de su programa en Radio Nacional, que le da lugar y le da voz a muchos teatreros del interior y de las provincias. Creo que todo esto, y ya termino, se resume en su gran pasión por el fenómeno teatral, eso es indiscutible, y en su gran generosidad, ¿no? Porque es una persona que todo el tiempo comparte los materiales, muchos de ellos inallables, para que podamos seguir estudiando, para que podamos disfrutar del teatro, y que tiene también el mismo ímpetu y entusiasmo para participar de una charla en una clase acá, en nuestra universidad, o en Alemania, o en Francia, o en México. Es decir, es muy entusiasta, es muy contagiador del amor y la pasión por el teatro. Y ha tenido con nuestra universidad siempre una presencia muy importante, ha dado seminarios de posgrado, ha escrito desde el primer número en reseñas CELEIS, cuando salieron las primeras reseñas sobre teatro, publica ininterrumpidamente. Ha participado en la revista del CELEIS, y tiene ahora un artículo en prensa sobre Alfonsina Storni, que va a salir en la revista que dirige Mónica Bueno, 40 naipes. Así que no hay más que palabras de agradecimiento para Jorge, y los dejo con su presentación sobre los derechos de la salud de Florencio Sánchez y la forma del drama moderno. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Milena, Mónica, la verdad que yo me siento muy honrado, me dan una oportunidad maravillosa de hablar sobre uno de los temas que más me apasionan, además. Así que muy agradecido, muy, muy agradecido, y realmente espero que esta charla sirva para que aprueben todos el parcial también. Porque si yo llego a decir algo que está mal, ustedes después los van a bochar, así que espero no meter la pata con lo que diga. A ver, yo creo que tendría que distribuir el tiempo para hacer cuatro grandes afirmaciones, si les parece. Y por lo tanto, a mí me gustaría mucho dialogar, escuchar las observaciones, las preguntas. Así que si están de acuerdo, yo tomaría unos 45 minutos, tal vez, y después podemos seguir desarrollando en, digamos, en el diálogo, en el intercambio. ¿Les parece bien, Mónica, Milena, están de acuerdo? ¿Hacemos así? Sí, perfecto. Sí, bien, eso lo decidimos como vos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, a ver, la primera afirmación va a tener que ver con la importancia de esto que llamamos el drama moderno en la historia del teatro occidental. Me parece muy importante, muy, muy importante, que nosotros partamos de acá, porque el drama moderno, lo que llamamos el drama moderno, significa una revolución absolutamente incalculable en la historia del teatro occidental y, por supuesto, de los intercambios con las cartografías del teatro mundial. Entonces, la primera afirmación sería hablemos de drama moderno y pongámonos de acuerdo a qué vamos a llamar drama moderno y, muy especialmente, me interesa esto de que veamos la importancia que tiene esta poética en la historia del teatro occidental. En segundo lugar, me encantaría hablar de la presencia del drama moderno en el Río de la Plata, especialmente en la Argentina, porque acá vamos a tener que discutir algunos posicionamientos historiográficos. La llegada del drama moderno al Río de la Plata va a introducir una revolución dentro del Río de la Plata, una revolución sobre la que venimos escribiendo. Incluso hay una tesis de una investigadora, Araceli Lorenz, que yo dirigí en la Universidad de Buenos Aires, que habla sobre esta gran revolución, esta gran modernización de la escena río platense a través del drama moderno. En tercer lugar, me gustaría ubicar la producción de drama moderno en la obra de Florencio Sánchez. Y en cuarto lugar, detenernos un poquito en los derechos de la salud. Pero si empezamos con el drama moderno, yo lo primero que quiero decir es que vamos a entender como drama moderno la aparición de una poética que encarna en su cosmovisión, en su concepción, en su forma de pensar el mundo, los grandes valores que de alguna manera se consolidan a partir del siglo XVIII y que nosotros identificamos como valores de la modernidad. Es decir que le vamos a llamar drama moderno a una estructura teatral, a una concepción, a una manera de entender el teatro que está relacionada con lo que Humberto Eco llamaría una metáfora epistemológica de la cosmovisión moderna en el teatro. Es decir, podemos sostener que si bien hay un proceso de modernización teatral fundamentalmente a partir del siglo XV en Occidente, el momento de constitución de esto que nosotros llamaríamos el drama moderno va a ser recién en el siglo XIX y va a tener un antecedente, digamos, una suerte de genealogía en su gestación que es el llamado drama burgués del siglo XVIII. A mí me interesa que pongamos algunos hitos de referencia, indudablemente, el más grande de los dramas modernos que se escribe en el siglo XIX es Una casa de muñecas de Henrik Ibsen en el año 1879. Fíjense, es un momento en el que se produce una gran consolidación de ciertos valores fundamentales de la modernidad y nosotros podemos decir entonces que el drama moderno encarna, digamos, hace estructura, hace concepción teatral los valores fundamentales de la modernidad. A ver, ¿cuáles serían fundamentalmente esos valores? En primerísimo lugar, el proceso de laicización, es decir, de puesta entre paréntesis del teocentrismo, ¿no? En segundo lugar, el proceso de, digamos, de auto, perdón, de antropocentrismo, es decir, de poner entre paréntesis a Dios y colocar el valor de lo humano como centro instaurador de la historia, de lo social, de las perspectivas de futuro. En tercer lugar, el valor de lo nuevo, la idea de que lo nuevo implica un cuestionamiento y superación de lo anterior y eso genera una figura de progreso, la confianza en la ciencia, en el principio de saber es poder, es decir, no solamente podemos medir la realidad, observar la realidad, sino que podemos incidir en la realidad, ¿no? Digamos, esta utopía que por supuesto la llamada postmodernidad va a poner en cuestionamiento, ¿no? A ver, otro elemento, los relatos totalizantes, esta idea de que la humanidad es una y marcha hacia un destino desde ciertos sectores que son como puntas de vanguardia, pero acompañando a un único sujeto moderno, una suerte de sujeto totalizador, ¿no? que podríamos llamar humanidad. Otro valor muy interesante de la modernidad es, por supuesto, el concepto de valor de la razón como herramienta de conocimiento de las reglas del mundo, ¿no? Y otro elemento de la modernización sería los valores de la clase burguesa en oposición a, digamos, a la monarquía, a la nobleza, a las sociedades estamentarias, en virtud de un proceso de democratización, de un proceso de igualación social, ¿no? Digamos, hay ciertos hitos de referencia, por ejemplo, la laicización de alguna manera se sintetiza en aquella expresión de Nietzsche en Asiabla Basaratustra, Dios ha muerto, ¿no? De alguna manera el centro, digamos, de la igualación social aparece en la utopía del marxismo, ¿no? Esta idea de una sociedad sin clases, finalmente, una sociedad de la igualdad humana. La idea de confianza en la ciencia va a aparecer, por ejemplo, en una línea muy interesante de la literatura que es el naturalismo que va a estar muy vinculada a, digamos, a la relación con el teatro de Florencio Sánchez, ¿no? La idea de la literatura en relación ancillar con la ciencia, ¿no? La literatura como un laboratorio de, digamos, de puesta en obra, de puesta en teatro de los grandes conocimientos que desarrolla la ciencia. En una palabra, nosotros tenemos que poder distinguir la aparición de un drama que no es igual al drama premoderno, sino que trae una revolución increíble, increíble, porque va a seguir, esa revolución sigue aconteciendo hasta el día de hoy y no solamente en el teatro, también en el cine, en la televisión, en el video documental, digamos, en un montón de prácticas, digamos, aparece entonces una estructura y una concepción del teatro que va a ser inédita en la historia de, digamos, de la cultura y del teatro y que podemos pensarla como encarnadora de los valores, la cosmovisión de la modernidad en oposición a los procesos del arte premoderno, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si ustedes han leído, por ejemplo, el libro de Peter Zondi que se llama Teoría del Drama Moderno, habrán visto que hay en su tesis una cierta confusión entre lo que sería el concepto de drama clásico, el drama convencional y el teatro de Ibsen, ¿no? Nosotros tenemos que poder establecer una distinción fundamental entre el teatro de Ibsen, por ejemplo, y el teatro de Shakespeare, el teatro de Molière, el teatro de Beaumarchais, etcétera, que es que por primera vez en la historia de la, digamos, de la cultura occidental, el drama moderno trae la ruptura del pacto mimético aristotélico, es decir, esto es algo muy importante, esto es una revolución incalculable, nace el realismo, piensen que en el campo del teatro, el teatro siempre cumplió, incluso programáticamente, con la propuesta aristotélica de que el arte tenía que diferenciarse de la vida, ¿se acuerdan que ese protocolo aparece claramente planteado por Aristóteles en el capítulo noveno de la poética, en el 334 antes de Cristo, y a partir de la traducción de la poética y la reescritura de la poética por, digamos, los preceptistas, los nuevos generadores de poéticas a partir fundamentalmente del siglo 16, nos vamos a encontrar con una irradiación de ese pacto mimético aristotélico. ¿Cuál sería el pacto mimético aristotélico? Es, el arte se diferencia de la vida. El arte tiene que separarse de lo real a partir de un principio de idealización. ¿Se acuerdan lo que dice Aristóteles en el capítulo noveno cuando dice la historia se relaciona con los hechos tal como fueron, en cambio la poiesis se relaciona con los hechos como podrían haber sido. Es decir, aparece un, digamos, un protocolo de la representación mimética aristotélica que plantea que el arte debe diferenciarse de la vida y lo que va a traer el drama moderno con su antecedente que es el drama burgués en el siglo XVIII es la idea de que el arte tiene que parecerse a la vida. Empieza la gran revolución del realismo. Para que ustedes me entiendan, si yo estoy por ejemplo en el globo en el año 1601 y se estrena una tragedia que se llama Hamlet, yo veo sobre el escenario personajes que son de, digamos, personajes del pasado, personajes de alta alcurnia, personajes atravesados por un principio de idealización que marca una distancia con la vida. En cambio, si yo estoy en el año 1734 en Inglaterra y se representa el famoso Mercader de Londres de George Lilo considerado el primer drama burgués, la primera sorpresa que vamos a tener es que el protagonista es un dependiente de una empresa naviera. Digamos, un pibe que está aprendiendo como si yo les dijera como asistente del dueño de la empresa, pero no solo eso, encarna los valores de la visión de mundo burguesa y el burgués que está sentado en el asiento del teatro ve arriba del escenario una figura contemporánea que es equivalente al propio mundo en el que él vive. Es decir, aparece la gran revolución de ruptura del pacto de idealización aristotélico que nosotros podemos llamar la aparición de la mimesis realista. ¿En qué consiste el gran pacto de la mimesis realista? En construir un espectador que voluntariamente acepte la ilusión de contigüidad entre la escena y el mundo en el que él está viviendo. Es decir, esto es absolutamente revolucionario. Si para nosotros la escena realista nos parece tan podríamos decir tan antigua como el agua y el aire piensen que en realidad la escena realista empieza en el siglo XVIII y recién se termina de consolidar más o menos hacia 1870 en Europa. Entonces primera gran revolución del drama moderno es metáfora epistemológica de los valores consolidados de la modernidad. Segunda gran revolución del drama moderno implica la ruptura del pacto mimético aristotélico y la introducción de un nuevo pacto mimético por el cual el arte empieza a parecerse a semejarse a digamos a relacionarse miméticamente con la experiencia social con la empiria digamos de la contemporaneidad. Tercera gran revolución la escena se empieza a organizar como si uno estuviera viendo un fragmento de la empiria. no sé si se entiende lo que quiero decir yo voy a ver la escena organizada como si estuviera espiando detrás de una pared transparente una escena del mundo real por eso van a aparecer un montón de procedimientos para poder construir esa ilusión digamos realista decimos ilusión porque todos nosotros sabemos que estamos viendo teatros sabemos que son Erika Rivas y Ricardo Darín los que están haciendo Casa de Muñecas pero al mismo tiempo aceptamos voluntariamente poner en suspenso esa naturaleza teatral y pensar que lo que estamos observando es un fragmento que entra en relación metonímica con el orden social esto es una revolución incalculable pero pero de verdad lo digo incalculable ¿por qué? porque antes el teatro era teatralista ¿qué quiere decir que el teatro era teatralista? se mostraba como un lenguaje artificioso se mostraba como una convención que deliberadamente porque lo pedía Aristóteles se tenía que separar de la vida es decir el estatus de lo teatral se lograba a través de la convención consciente a través del teatralismo en cambio el realismo digamos de la mano de la modernidad va a traer esta idea maravillosa y es digamos está fundamentada en tres elementos ¿no? primer elemento podemos observar la realidad podemos medirla podemos comprenderla en segundo lugar podemos someter la poiesis los mundos poéticos a digamos a la mimesis del régimen de la realidad y lo más revolucionario lo más moderno de todo gracias a la poiesis realista podemos modificar la realidad en una palabra aparece una verdadera revolución en la historia del teatro un antes y un después cuyo fundamento estaría dado yo diría para sintetizar estaría dado por la ruptura del pacto mimético aristotélico la introducción de digamos de la de lo que llamamos el realismo y sobre todo la posibilidad de pensar una poética acorde con los grandes valores de la modernidad entendamos por esos valores fundamentalmente el valor de lo nuevo el valor del progreso histórico el valor de la igualación social el valor de la democratización el valor de la laicización el valor de la capacidad humana de controlar la realidad el valor de otorgarle al sujeto histórico burguesía un protagonismo que antes no tenía y fundamentalmente el gran valor ancillar del teatro y es que el teatro puede ser una herramienta aliada a la transformación moderna del mundo entonces esto sería en principio lo primero que me gustaría decir si nosotros observamos la relación del drama anterior a Ibsen por ejemplo o anterior a no sé a a Solá o anterior a Strindberg pensemos en Moliere en Shakespeare en Maquiavelo etcétera lo que vamos a ver justamente es un drama sometido a el pacto mimético aristotélico en cambio a partir justamente de esta revolución que trae la cosmovisión moderna aparece un nuevo pacto mimético que podemos llamar el pacto mimético anti-aristotélico o pacto mimético realista esto implica una cantidad de procedimientos después si quieren los podemos ver pero están en el artículo que yo le pedí a Mónica y a Milena que se distribuyera donde le hablamos lo llamamos el drama moderno como poética abstracta por ejemplo un procedimiento fundamental va a ser la organización de la poética al servicio de una tesis fíjense que hay que diferenciar la figura de la tesis de la figura del pensamiento del personaje razonador ustedes me podrían decir por ejemplo por qué no pensar que Gloucester en el rey Lear o que no sé al ceste como se llama en el misántropo de Moliere no están produciendo digamos tesis es que la tesis es un concepto moderno es un concepto que tiene que ver con la observación digamos actualizada novedosa de los fenómenos sociales naturales políticos culturales la enunciación de esa observación y por sobre todo la puesta al servicio de esa observación para modificar el mundo para mejorar la sociedad para poner a la sociedad en un camino de progreso de mejoramiento de transformación si ustedes leen a Shakespeare van a ver que Shakespeare no está proponiendo un camino de transformación o de disidencia Shakespeare lo que está proponiendo es la ratificación de un statu quo Lope de Vega ni hablar Moliere pero por favor digamos las famosas tres grandes leyes de Moliere se acuerdan la ley de comunidad la ley de participación y la ley de la mesura es decir el personaje razonador del teatro premoderno es un personaje al servicio de la ratificación del statu quo de una estructura social vigente en cambio el personaje delegado que va a transmitirnos la tesis del drama moderno es al contrario un personaje que va a pelear contra lo estatuido en servicio de una transformación social ¿para qué? para mejorar la sociedad con la profunda confianza de que el teatro puede modificar lo social fíjense que todo esto que estoy diciendo va a entrar en crisis tremenda tremenda con lo que se llama el teatro post dramático o el teatro post moderno pero este digamos no me quiero meter ahí no me quiero meter ahí por una cuestión de tiempo porque si no se nos va a ir el tiempo que tenemos entonces lo interesante sería para poder generar esta revolución hubo que construir una estructura procedimiento de la tesis el procedimiento del personaje referencial social el cronotopo realista contemporáneo el personaje delegado la isotopía al servicio de la comunicación vieron esta cosa que se nota tremendamente en Florencio Sánchez que es la redundancia pedagógica no sé si vieron cuántas veces en el texto aparece la palabra derechos que por supuesto está en el título y después se habla de los derechos de la vida los derechos del enfermo los derechos de la madre a ver llega un momento que si Florencio Sánchez para porque esto es demasiado Sánchez lo que está buscando es a través de una isotopía garantizar la transmisión de la tesis es decir piensen la confianza que existe por parte de los dramaturgos modernos de la posibilidad de comunicación ya sea a través de la comunicación directa con el espectador o a través de la metacomunicación a ver si ustedes me permiten un ejemplo de Ibsen yo creo que hay que atesorar la micropoética de como se llama de casa de muñecas como tal vez la primer realización más magnífica más espléndida de lo que sería la estructura del drama moderno y fíjense que ahí tenemos muy claramente una una relación por ejemplo en el último encuentro personal de Nora con su marido tenemos muy claramente esta idea de comunicación Nora diciéndole al marido el matrimonio no puede seguir así necesitamos un prodigio para poder salvar este matrimonio y sobre todo la última escena que está a cargo del marido de Nora de digamos de Thorvald Hermer que le dice se queda pensando en lo que Nora dijo y por supuesto se trabaja Ibsen trabaja con enorme potencia un final abierto entonces lo que quiero decir en síntesis drama moderno como gran revolución en la historia del teatro occidental drama moderno como estructura como trabajo y como concepción innovadoras tremendamente innovadoras en la historia del teatro occidental y una cosa que me gustaría decir muy brevemente para así que paso al segundo tema porque si no se nos da tiempo volando es que el drama moderno no sólo construyó un conjunto de obras sino que el drama moderno implicó la instauración de una discursividad es decir que el trabajo que hicieron en conjunto Ibsen Solá Bjorsson Haumann digamos todos aquellos que llevaron adelante la modernización de esta estructura fue instaurar una forma de entender el teatro no sólo instaurar un grupo de textos y esa forma de entender el teatro tiene tal productividad en Occidente que no sólo sigue viva hasta el día de hoy sino que además hay una enorme cantidad de poéticas que se generan para cuestionar esa estructura o dinamizarla ¿no? nosotros podemos decir que en la historia de Occidente desde 1870 para acá tenemos seis grandes versiones conviviendo del drama moderno ¿no? el drama moderno canónico el drama moderno ampliado el drama moderno fusionado el drama moderno crítico el drama moderno paródico y el drama moderno digamos disolutorio para que ustedes me entiendan la estructura del drama moderno nos permite pensar por ejemplo a un David Mamet en su versión canónica nos permite pensar a un Arthur Miller en su versión ampliada con procedimientos cinematográficos nos permite pensar a un Bertolt Brecht con su versión crítica nos permite pensar el teatro del absurdo con la llamada versión paródica digamos el la cantante Calva no es sino la parodia de las estructuras del drama moderno y finalmente no sé un caso como el de Heiner Müller por ejemplo el máquina Hamlet de Heiner Müller no sería sino la disolución digamos en ácido sulfúrico de las estructuras del drama moderno en una palabra hay que amigarse con el conocimiento de la poética del drama moderno porque tiene una productividad enorme hasta el día de hoy y como les decía antes llega al cine llega al documental llega a la televisión por ejemplo una una serie como este como se llama el doctor milagro que se está haciendo ahora en la tele tiene la estructura del drama moderno o por ejemplo una película como Tiburón de Spielberg toma la estructura del drama moderno de el doctor Stockman como se llama un enemigo del pueblo de Ibsen es decir estamos realmente ante una de las más grandes revoluciones en la historia del teatro mundial entonces primer tema paro acá yo les traje un cuadrito que después le voy a pedir a Milena o a Rocío si lo podemos mostrar en algún momento que de alguna forma sintetiza este gran cambio esta gran modificación que trae el drama moderno a la historia del teatro inicialmente occidental pero luego del teatro mundial cuando vos me digas lo comparto vos avísame y lo tengo listo dale lo podemos lo podemos ver es un cuadro es un cuadrito sin óptico muy sencillito pero creo que va nos va a permitir este poner en en evidencia algunas cuestiones fíjense que nosotros podríamos hablar de muy rápidamente muy rápidamente de un drama premoderno y de un drama moderno el drama premoderno sería el que va del siglo quinto antes de Cristo al siglo diecinueve cuando empezaría a aparecer dentro de esta línea el llamado drama antimoderno en cambio el drama moderno va a tener en el siglo dieciocho su antecedente a través del drama burgués pensemos por ejemplo en el teatro de Goldsmith en el teatro de Lilo en el teatro de Sheridan en el teatro de este Diderot por supuesto digamos una enorme cantidad de producciones que van a ir llevando hacia el llamado melodrama social recordemos por ejemplo un hito fundamental en la constitución de ese melodrama social que es la dama de las camellias ¿no es cierto? de Alejandro Dumas hijo ¿no? el pacto mimético en el drama premoderno es la idealización aristotélica en cambio aparece el realismo como ilusión de contiguidad entre la escena y la empiria real para que ustedes me entiendan André Antoine un gran director que asume que asume a rajatabla ese pacto mimético realista cuando tiene que llevar a escena una carnicería cuelga reces reales en el escenario es decir objetos reales no digamos muñecos que escenográficamente reenvíen a una representación sino por el contrario los objetos reales ¿no? digamos el teatro debe parecerse a la vida especialmente a la vida contemporánea y la verosimilitud empieza a identificarse con la idea de verdad empírica digamos el mundo representado del drama premoderno es un mundo abierto liminal poroso por eso vamos a encontrar que no hay cuarta pared que se usan los prólogos los coros la música la fiesta en cambio como muy bien dice Peter Sondy el drama moderno a través fundamentalmente de la teoría de Hegel va a proponer la idea de un drama absoluto ¿qué sería un drama absoluto? la ilusión de un mundo separado de la escena la ilusión de un mundo consistente en términos dramáticos que no tiene fisuras de autorreferencia de artificiosidad un mundo que digamos reenvía hacia sus propias sus propias reglas internas de representación que son las reglas del funcionamiento de la empiria ¿no? bueno el estatus del artista si el artista es fundamentalmente un ratificador del estatus quo en el drama premoderno a partir de la consolidación del drama moderno aparece el artista como un observador social que se documenta fundamentalmente con las ciencias y que va a cumplir una función modernizadora de lo social un ejemplo magnífico de esta teoría es la que aparece en Emil Solá el naturalismo en el teatro ese gran manifiesto sobre cómo llevar el naturalismo al teatro fíjense que la ancillaridad la ancillaridad sería la la apuesta al servicio de piensen que todavía el teatro no cuenta con el concepto de autonomía recién el concepto de autonomía en el teatro va a empezar a aparecer tímidamente a finales del 18 pero se va a ratificar recién a finales del 19 el concepto de autonomía ¿no? la ancillaridad sería que el teatro premoderno se pone al servicio de los valores premodernos fundamentalmente el teocentrismo la monarquía la nobleza es un teatro de regulación en cambio el teatro moderno se pone al servicio de los valores modernos laicización antropocentrismo igualación social pero sigue siendo igualmente ancillar digamos esto es justamente lo que le va a cuestionar el principio de autonomía a través del simbolismo fundamentalmente a través del simbolismo bueno ¿qué tienen en común el drama premoderno y el drama moderno? tienen en común fundamentalmente el uso de la escena el uso del diálogo la linealidad narrativa y el uso de acción física acción físico verbal y acción interna por supuesto pero los nuevos procedimientos son tremendamente revolucionarios el drama se pone al servicio de la exposición de una tesis se trabaja con la ilusión realista en todos los ángulos el sensorial el referencial el lingüístico desaparece el teatro en verso porque en la empiria la gente no habla en verso se trabaja con lo normal y lo posible se descarta lo fantástico y lo maravilloso y aparece sobre todo un espectador voluntario que acepta la función del teatro como una herramienta para ver mejor la realidad y transformarla esto es antes y después ¿no? digamos segundo punto y acá voy avanzando porque si no se nos va a ir el tiempo y quiero me gustaría mucho poder discutir un poquitito digamos a ver ¿cuándo llega el drama moderno a la Argentina? ¿no? ¿cuándo llega el drama moderno al este al río de la plata? ¿no? nosotros podemos decir que el digamos el drama moderno empieza a llegar con las compañías europeas a los escenarios ya hacia el año 1890 o sea a finales del siglo 19 no solamente llegan las compañías que traen los textos de Ibsen los textos de Haumann los textos de Galdós los textos digamos los textos modernizadores de José Echegaray y una enorme cantidad de otros y otros autores sino que también empieza a aparecer la discusión teórica sobre este nuevo teatro y recién a principios del siglo 20 comienzan a aparecer dramaturgos nacionales que empiezan a escribir al servicio de esta nueva concepción pero fíjense yo acá tengo que plantear una disyunción digamos con la historia de Pelletieri Pelletieri dice yo no sé si ustedes la están siguiendo la teoría de Pelletieri que la primer modernización del teatro argentino es la modernización del 30 nosotros sostenemos que no que en realidad hay una modernización tremenda que por supuesto va a tener tensiones de hibridización de discusión de transculturación en el río de la plata pero esa modernización va a empezar a finales del siglo 19 y se va a consolidar a principios del siglo 20 fundamentalmente a través de compañías argentinas y de compañías extranjeras piensen por ejemplo los derechos de la salud quien estrena los derechos de la salud la compañía de José Talaví pero los muertos la estrena que sería otro de los dramas modernos de Ibsen perdón de Sánchez la estrena los hermanos Podestá y nuestros hijos que es otro de los dramas modernos de Ibsen perdón de Sánchez lo estrena justamente la compañía de Jerónimo Podestá cuando nosotros observamos la digamos las fotografías que tenemos de esas puestas en escena y leemos los comentarios críticos los comentarios de los espectadores nos damos cuenta que está circulando la concepción del drama moderno en el río de la plata entonces tenemos que hablar de una enorme modernización sin la cual no existiría Gorostiza sin la cual no existiría Tito Cosa sin la cual no existiría Rafael Spregelburg que es esto que llamaríamos la modernización que trae el drama moderno como digamos como metáfora epistemológica de los valores de la modernidad a finales del siglo XIX y fundamentalmente a partir de la primera década del siglo XX a ver si yo tuviera que nombrar algunas referencias fundamentales dentro de la estructura del drama moderno las primeras son sin duda digamos los grandes puntales fueron Florencio Sánchez con los muertos con nuestros hijos y con los derechos de la salud y por supuesto en el como se llama en Roberto Pairó fundamentalmente con un texto del año 1905 que se llama Marco Seve que es un texto ya plenamente relacionado a las estructuras del drama moderno en la Argentina ahora a partir de esos primeros pasos esto no para y podemos decir que Alfonsina Storni escribe drama moderno Armando Di Shepo lo escribe drama moderno Francisco de Filippis Novoa Samuel Eichelbaum bueno César Iglesias Paz es decir realmente hay una productividad de esta estructura del drama moderno enorme en el río de la plata bueno si para ir acelerando por una cuestión de tiempo nos metemos con los derechos de la salud fíjense que va a ser un texto estrenado en 1907 es el momento de consolidación del drama moderno en el río de la plata es un texto estrenado por la compañía de José Talaví es un director español piensen que en España la consolidación del drama moderno es anterior se da fundamentalmente en los años 90 con la producción entre otros por ejemplo de Joaquín Disenta Benito Pérez Galdós bueno una enorme cantidad de autores muy muy valiosos que empiezan a desarrollar esta estructura digamos que va a tener una salud digamos una recepción muy potente fundamentalmente en el núcleo preocupado por la modernización que es los intelectuales nucleados por la revista Nosotros recordemos que más allá de los comentarios en los diarios la revista Nosotros le dedica un número doble a Florencio Sánchez es un número el número 6-7 de 1908 donde se publica los derechos de de la salud y donde entre digamos entre otras cosas se hace unas digamos un saludo a Florencio Sánchez justamente por ser uno de los agentes impulsores de la actualización del teatro de digamos del río de la plata ¿no? Y si vamos en concreto a los procedimientos fíjense que está el primer gran procedimiento que es el procedimiento de la ilusión de contiguidad entre el mundo poético y el mundo social contemporáneo ¿no? Vemos una escena realista con escenografía tridimensional con una actuación muy preocupada por el trabajo con la construcción de la de la cuarta de la cuarta pared vemos una la representación de un caso clínico que tiene mucho que ver justamente con el interés por la ciencia no sé no sé si notaron la cantidad de referencias que hay a los científicos pero además está por supuesto el doctor Ramos como personaje ilustrado de referencia fundamental ¿no? y por otro lado encontramos la típica gradación de conflictos ¿no? que es tan interesante en esta forma de observar que la escena se rige por el cronotopo realista ¿no? me refiero por supuesto a esta idea de que el primer acto es cuando llegan de las sierras ¿no? el segundo acto transcurre cuando ya estuvieron en Paraguay y regresan de Paraguay han pasado meses digamos y el tercer acto va a entrar justamente en una relación de gradación ¿no? fíjense que esa lógica narrativa es la típica lógica que trabaja con lo que Darío Villanueva va a llamar los tres grandes procedimientos del realismo en el teatro ¿no? que son el realismo genético el realismo formal y el realismo voluntario ¿no? el realismo genético sería voy a observar la realidad y voy a llevar lo que observo de la realidad a la representación poética el realismo formal sería voy a tener necesariamente que adaptar eso que estoy llevando a las estructuras teatrales y literarias las voy a tener que adaptar a ciertas estructuras formales pero que me van a permitir generar la ilusión de contiguidad y finalmente lo que llamamos el realismo voluntario o realismo intencional que sería voy a lograr que el espectador a través de estos procedimientos acepte el pacto mimético del realismo ellos sabemos que estamos viendo a José Talaví y a María Gámez haciendo los roles protagónicos pero el espectador va a poner en suspenso su incredulidad durante un rato y va a aceptar el pacto va a aceptar el pacto realista es decir que la gran revolución del drama moderno es el diseño de un nuevo tipo de espectador por eso es muy interesante esto que dice Darío Villanueva cuando Darío Villanueva propone esta teoría del realismo voluntario bueno entonces vamos a la tesis y a mí me parece que acá estamos ante ante elementos muy interesantes porque toda la obra de Sánchez va a estar construida para plantear una discusión y esto es algo muy interesante no se trataría de un texto meramente tautológico supongamos voy a ilustrar una idea dicha por tal en la ciencia o dicha por tal en el campo de la reflexión ensayística sino que lo que voy a plantear es una estructura dilemática una estructura dilemática donde el punto de vista de lo que llamaríamos el etos autoral va a tener que ver con un grupo de personajes que son indudablemente el personaje de Roberto el personaje de Renata y el personaje de Ramos y ahí lo que va a aparecer es una idea muy dura que es esta idea de nadie tiene derecho a exigirle a la vida más de lo que está en aptitud de darle es decir una teoría que viene del campo científico de los más fuertes y la pérdida de esos derechos por parte de los enfermos y de los débiles fíjense que esto sin embargo lo que va a exponer es que la vida a pesar de que digamos Laura se tenga que correr de su familia y de la relación con su esposo etcétera la vida va a continuar y alguien va a tomar el lugar de ella pero al mismo tiempo esos personajes van a introducir una acción interna vinculada con lo que el texto va a llamar el crimen la sensación de estar cometiendo un crimen no sé si ustedes recuerdan la última escena en la que digamos en el encuentro personal entre Renata y Roberto él le declara su amor cuando él se duerme ella le da un beso y descansa sobre sobre su cuerpo imagínense cómo cómo podría ser visto esto en la sociedad en ese momento porque él es un hombre casado su esposa no está muerta pero además hay algo muy importante ella es la hermana de su esposa o sea que habría lo que llamaríamos un incesto indirecto bueno y por otra parte en el momento en que ella se queda dormida con él aparece como se llama Laura y Laura dice digamos los ve y se desespera se desmaya y la que va a decir justamente esto es un crimen es es Renata ¿no? en una palabra hay algo muy interesante acá muy interesante digamos por un lado el fundamento de la tesis en la ilusión de cientificismo ¿no? la ilusión de estar avalado por esta idea de que los fuertes tienen prioridad digamos la primacía del más fuerte pero al mismo tiempo y esto creo que hay que celebrarlo enormemente por parte de Florencio Sánchez que también lo hace en otra en otra de sus de sus obras que es Los muertos va a plantear lo que nosotros llamaríamos una problem play ¿no? una obra problema esto es lo que hace Ibsen en en Casa de Muñecas ¿no? ¿qué quiere decir una obra problema? que va a establecer una tesis que es la que rige la perspectiva de la estructura de la obra pero al mismo tiempo va a permitir abrir la puerta a la discusión de esa tesis desde otro posicionamiento o sea que acá hay algo muy interesante y es que vamos a tener en los mismos personajes delegados vamos a tener instalada tanto la afirmación de la tesis como la apertura a la discusión a ver Casa de Muñecas de Ibsen lo que demostró es que la mejor manera de lograr que la tesis digamos llegara al público era habilitando la elocuencia del público ¿no? es decir no dándole monológicamente la tesis sino abriendo la tesis a un campo de discusión que finalmente reforzara el impacto de la tesis porque la idea era instalar la discusión entonces acá lo que tenemos es y creo que esto es algo magnífico tenemos a los mismos personajes impulsando la la tesis y abriendo el camino a la discusión moral sobre sobre esa tesis si me permiten hay un momento muy muy misterioso de la obra que a mí me encanta realmente yo digo Florencio Sánchez sos contemporáneo realmente sos un contemporáneo nuestro porque es el momento en el que en el encuentro personal entre Roberto y el doctor Ramos Roberto le confiesa que está enamorado de la cuñada ¿no? y el otro le dice mirá calmate un poquito estás como muy muy enervado y dice pero vos pensás que yo soy un un criminal al decir esto y el tipo le dice es algo muy interesante le dice no yo pienso que sos un ingenuo le dice ¿no? fíjense que interesante decir esto que sos un ingenuo es trabajar con una estructura ambigua porque la pregunta yo salgo de ver la obra y salgo a discutir ¿qué le quiso decir el médico cuando le dijo que era un ingenuo ¿no? o sea me veo yendo a comer con los espectadores y todos discutiendo ¿viste cuando el médico le dijo sos un ingenuo? ¿qué le quiso decir? y mirá para mí lo que le quiso decir es que tenía que ir adelante porque se acuerdan que el médico le dice dejá que obre el mal dejá que obre el mal ¿no? cuando vos decís que obre el mal quiere decir que avance la enfermedad pero también le puede estar diciendo avanzá avanzá porque de hecho es lo que es lo que lee es lo que lee la propia Renata no sé si notaron que en la escena siguiente Renata y Roberto discuten sobre esa frase y la interpretan de dos maneras distintas digamos Roberto la interpreta de una manera y Renata dice no, no te estaba diciendo otra cosa lo que le estaba diciendo Roberto perdón lo que Renata dice que le dijo el médico es mirá es una ingenuidad que te problematices tanto digamos tu mujer se está muriendo avanza estate tranquilo ya tenés que armar tenés que empezar desde ahora a armar una vida nueva sería ¿no? bueno fíjense que sin embargo hay algo en los dos personajes que habilita la discusión no tenemos duda de que Florencio Sánchez creía en los derechos de la salud creía en los derechos de la vida creía en la primacía del más fuerte no hay duda de eso porque además él lo expresa en otros contextos pero es muy interesante cómo habilita ese campo de discusión esa problematicidad para generar indudablemente un compromiso en los espectadores muy fuerte ¿no? entonces yo para para cerrar si les parece me gustaría decir que no solamente tenemos la tesis sino que digamos tenemos personajes delegados que explicitan la tesis tenemos una redundancia pedagógica que vuelve y vuelve y vuelve sobre la tesis en forma absolutamente digamos redundante ¿no? una isotopía una isotopía muy muy potente pero que al mismo tiempo tenemos la apertura de un campo de discusión y yo creo que esto implica una mirada mucho más sabia por parte de Florencio Sánchez de la complejidad de los espectadores ¿no? si están de acuerdo puedo terminar acá si abrimos a la discusión pero lo que quiero decir es cuando Ibsen en Casa de Muñecas le da la última escena al marido Nora se fue digamos salió del campo visual del espectador ¿no? y suponemos que ya está caminando por la calle en medio de la nieve yendo no sabemos a dónde lo que nosotros vemos es al marido que se pone de pie y dice un prodigio un prodigio o sea él retoma las palabras de Nora ¿no? solo un prodigio podrá salvar este matrimonio y Ibsen pone en la en la didascalia dice una sombra de esperanza atraviesa su rostro ¿no? y cae el telón o sea nosotros podemos hablar de un final cataléptico podemos hablar de un final abierto ¿no? fíjense la potencia que tiene ese final que no nos permite saber qué hizo el marido de Nora frente a la actitud de Nora entonces ahí se instala una pregunta muy interesante y es que ¿y el marido qué hizo? vos cómo te imaginás lo que hizo el marido porque puede pasar que el marido de Nora sale corriendo a la calle y en medio de la nieve se arrodilla ante Nora y le dice Nora te entendí vamos a vamos a replantear esto digamos hagámoslo juntos por decirlo así o al contrario puede ser que el marido se pone el el gamulán y sale a denunciarla a la comisaría más cercana por abandono del hogar o puede suceder también que por el nivel de acción interna que tiene la obra que Nora haya tomado esta decisión por algo más y supongamos el marido viene hasta ella le dice Nora perdoname permitime que reconstruyamos el matrimonio juntos y Nora le dice no no mira me voy a la casa de Cristina porque estoy me enamoré de Cristina suponete y podemos pensar la primer pareja lesbian en la historia del drama noruego contemporáneo digamos ese final abierto enloqueció a la gente enloqueció a la gente pero no es que le dijo pensá lo que quieras instaló la discusión y potenció la discusión la tesis está instalada cuál es la tesis de casa de muñecas la prioridad del individuo sobre el ciudadano es decir la prioridad del que construye una nueva moral frente a la doxa de la normalidad social ¿no? entonces yo creo que tenemos que poder y saco saco si me permiten cuatro conclusiones para cerrar la primera conclusión tenemos que estudiar mucho las estructuras del drama moderno porque son tremendamente potentes hasta el día de hoy en segundo lugar tenemos que ver las formas de diálogo de la estructura del drama moderno con otras poéticas por ejemplo el realismo crítico dialéctico de Brecht o el teatro del absurdo o las vanguardias históricas ¿no? que podrían pensarlas como un torpedeo a la estructura del drama moderno pensar la llegada del drama moderno a la Argentina como una modernización integral porque no es solo una modernización de textos dramáticos sino también una modernización en la actuación una modernización en la concepción escénica piensen que la llegada del drama moderno se da con la emergencia del director moderno en la Argentina pensemos en la figura de un Ezequiel Soria por ejemplo la importancia que empieza a tener el director artístico en el escenario pero además cuando uno ve la concepción escénica la concepción escenográfica se da cuenta de que acá hay un cambio notable respecto de la forma de pensar las prácticas escénicas ¿no? el hecho de que haya un grupo de dramaturgos que empiecen a producir para ofrecerles a las compañías de lo que llamaríamos el circuito de producción comercial textos vinculados a ese proceso de modernización quiere decir que había una demanda en relación a esto de la misma forma que podemos comprobarlo en la recepción ¿no? Bueno y finalmente decir que desde mi punto de vista tenemos que pensar digamos los procedimientos de drama moderno con los que trabaja Florencio Sánchez donde el único el único procedimiento que es una deuda con las poéticas del pasado es un aparte un aparte del personaje de Mijita ¿no? que en un momento busca una complicidad está en el acto primero digamos está tan dolorida porque le están mintiendo ¿no? aparece este famoso tópico de la mentira necesaria que va a trabajar Ibsen en el pato salvaje y Echegaray bueno y prácticamente todo el teatro de modernización de finales del 19 principio del 20 toma este tópico de la mentira necesaria ¿no? pero lo que quiero decir es salvo por eso todo el resto está estructurado con las estructuras del drama moderno ibseniano ¿no? piensen que como Ibsen lo que hace es instaurar una discursividad ni hacía falta leerlo a Ibsen para ser ibseniano por decirlo digamos ya se había instalado un sistema de convenciones había lo que nosotros podríamos llamar una discursividad del drama moderno instalada en el río de la plata a través de las lecturas a través de las de las obras de puestas en escena de los comentarios que llegaban de Europa y de las prácticas mismas de los de los dramaturgos ¿no? bueno y por último decir esto tenemos que volver a pensar la historia del realismo en el río de la plata porque no estamos viendo un drama moderno que le da masticado al espectador lo que tiene que pensar y establece una clara justicia poética sino estamos hablando de un tipo de realismo que al mismo tiempo que promueve una tesis abre la puerta a la discusión llamando criminales a aquellos que defienden esa esa tesis ¿no? es decir estaríamos realmente ante lo que podríamos llamar un realismo problemático ¿no? no un realismo monológico esto no es un realismo monológico es un realismo problemático con elementos de polifonía ¿no? bueno paro acá porque se nos va a ir el tiempo y me encantaría ver si hay alguna observación alguna duda algún cuestionamiento si acá en el chat Eugenia pregunta y dice ¿se puede decir que mi hijita también plantea una tesis? mira yo creo que lo que lo que se está trabajando en la obra sería el contraste de dos posiciones ¿no? hay una posición que sería la de la fidelidad a ciertos valores vinculados a la religión y al estatus quo que sería el matrimonio es sagrado el marido no tiene que pensar en otra cosa que no sea en la mujer hasta que la mujer muera después tiene que hacer duelo y esperar un tiempo ¿no? y por lo tanto según esa visión conservadora del estatus quo digamos que encarna mi hijita digamos según esa visión muy ligada a la religión estos dos tipos son dos asesinos la están matando a esta mujer ¿no? digamos le están haciendo sentir que la vida sigue como si ella ya estuviera muerta eso es lo que le dice mi hijita ¿no? y es parte de la visión de la propia Laura ¿no es cierto? ahora al mismo tiempo empieza a aparecer en los personajes delegados fíjense que los personajes delegados son ilustrados un escritor como Roberto que escribe una novel que se llama los derechos de la salud un médico formado estudioso digamos que fue a la universidad y se formó como médico que le va a decir no seas ingenuo digamos de criminal no tenés nada eso es lo que le está diciendo es decir es muy interesante en el drama moderno muchas veces se trabaja con la confrontación de dos puntos de vista un punto de vista llamémoslo más vinculado al ciudadano el estatus quo y un punto de vista vinculado la construcción de una modernización de la moral por decir así una especie de punta de vanguardia aliada a la ciencia en ese sentido queda muy claro que los que llevan adelante esa modernización son los personajes ilustrados y los que retrotraen a la visión del ciudadano son mijita y por supuesto Laura pero en su momento de mayor desesperación cuando siente que la enfermedad no la libera que no tiene salida pensemos que en ese sentido es muy interesante ver los intertextos de esta obra con algunos dramas modernos por ejemplo Almas solitarias de Gerhard Haumann Heda Gabler de Ibsen Rosmerholm de Ibsen El derecho de vivir de Roberto Bracco es decir Florencio Sánchez era un intelectual era un tipo que leía veía pensaba discutía observaba el valor de lo nuevo de la modernización y bueno y en este caso va a trabajar con esa oposición pero para poner en primer plano la tesis que sería la visión modernizadora la visión que hace avanzar a la sociedad Bueno tengo acá varias preguntas de María Belén la primera dice ¿se puede decir que el drama moderno cambia la percepción del espectador sobre el teatro porque las sociedades necesitaban ese cambio? lo pregunto porque mencionó el cambio del drama aristotélico al anti-aristotélico sí, sí yo lo que siento es que empieza a aparecer una forma de pensar lo social que necesita otra estructura teatral necesita una estructura teatral funcional a a esa nueva forma de pensar y de vivir lo social que tiene mucho que ver con los procesos de modernización y fundamentalmente con el protagonismo de la burguesía como sujeto histórico al principio una burguesía que usa el drama burgués para imponer sus valores en contra de la nobleza de la monarquía fundamentalmente en el siglo XVIII pero luego empieza a usar la estructura del drama moderno para autocuestionarse y el teatro se vuelve una herramienta de mejoramiento de progreso de evolución social de transformación social por eso yo creo que esto es lo más valioso que tiene el drama moderno que es no es solo una estructura teatral es una cosmovisión es una forma de entender el mundo es una forma de entender la relación con lo social es una forma de entender el vínculo con lo real y por eso es que aparece fíjense que en ese aspecto es muy interesante que tanto por ejemplo Stringberg como Florencio Sánchez empiezan a observar distintos como si yo dijera una estructura estratificada de lo humano habría una zona donde el humano es un individuo con un nombre y un apellido con una historia con su singularidad hay otra zona donde podemos hablar de tipos sociales el médico el escritor la esposa la hermana abnegada la criada y luego habría un nivel mucho más arquetípico observado por la ciencia de esto habla Darwin también hay muchos textos de Nietzsche hablando sobre esta cuestión del campo filosófico y por supuesto la idea prolifera en el campo científico que es la idea de que el mundo se divide en fuertes y débiles el hombre fuerte y el hombre débil la mujer fuerte la mujer débil y lo que está sosteniendo Florencio Sánchez no solamente en este texto pensemos en los muertos también es justamente la tensión entre digamos las formas de pensar lo social por la vía de los fuertes y por la vía de los débiles no sé si se acuerdan de los muertos por ejemplo de Florencio Sánchez donde Sánchez en los muertos va a discutir justamente lo que él llama la tragedia del hombre débil la tragedia del hombre débil sería la tragedia de Lisandro de la disolución de su familia de la imposibilidad de sostener un vínculo de dignidad con lo social de construir una identidad un trabajo pero al mismo tiempo instala la idea del etos moral en relación a esto el dolor que significa la enfermedad el dolor que significa la degradación es decir aparece una complejización que tiene que ver con el orden de observación yo creo que uno de los elementos fundamentales es el avance de la ciencia y la confianza en la observación del mundo la observación de lo real a ver si me permiten voy a hacer un ejemplo que tal vez permita entender la distinción entre lo que sería la visión idealizante encargada por la Académie francés no es cierto en siglo XVII a Racine y la visión realista yo no sé si ustedes recuerdan Fedra de Racine Fedra no puede hacer determinadas cosas porque corresponde al arquetipo idealizado de lo que sería una reina y por lo tanto no puede traicionar no puede mentir no puede o sea puede sentir como dice Racine le führer que ataca a la ratio la pasión en contra de la razón y debería reprimir esa pasión con el control de la razón pero quién es la que va a llevar delante toda la acción la que va a mentir la que va a gestar todo el invento para castigarlo Hipólito es Enón es la criada digamos según el principio de idealización del protocolo aristotélico una reina no puede hacer eso bueno el realismo va a decir mira sí puede hacer eso y puede hacer un montón de otras cosas porque el plano de observación de la empiria es lo que me lo demuestra empoderado el sujeto moderno de la observación empieza a poder establecer predicaciones sobre lo real que van más allá de lo que serían las cosmovisiones estatuidas ¿no? el famoso statu quo por ejemplo que también vemos en Lope de Vega ¿no? que es esto de digamos la figura del rey es una figura impecable digamos el comendador puede ser un hijo de puta pero ¿por qué? porque no está cumpliendo con su rol estamentario y en realidad eso no transgrede el orden verticalizado por los reyes sino que él es el que está equivocado lo mismo que dice Molière en el ¿cómo se llama? en el burgué gentil hombre ¿no? la idea es mira está bueno que te enriquezcas porque la burguesía cumple una función muy importante pero no pretendas ser noble no te corresponde estamentariamente tenés que mantenerte en la ley de la mesura en la ley de la comunidad y en la ley de la participación está tu cubo por eso yo creo que el teatro se empieza a poner mucho más interesante en el momento en que comienza a ser una herramienta no sólo de ratificación de formas de entender el mundo sino también de descubrimiento del mundo y ni hablar cuando aparece el concepto de autonomía creo que en ese sentido cuando el teatro se pone en ancillaridad de los valores modernos o cuando el teatro inventa esa nueva instrumentalidad que sería la autonomía esto de ya no le voy a servir ni a la iglesia ni a la burguesía ni a la ciencia ni a la sociedad ni a la ética etcétera ahí empieza otra historia para el teatro es como que el teatro durante siglos estuvo tremendamente atrapado por un sistema de regulación regulado por el estado regulado por la iglesia regulado por las clases sociales y esto empieza a romperse gracias a el proceso de modernización del siglo XIX empieza en el XVIII pero se consolida en el XIX en una palabra termino con esto no podemos explicar la existencia del drama moderno si no es por su relación porosa con todos estos procesos históricos sociales culturales científicos que llamamos la modernidad por eso le ponemos drama moderno porque sería metáfora epistemológica de la cosmovisión moderna ¿no? Bien bueno tengo varias preguntas más todavía pero primero quiero leer un comentario que hizo María Paz que dice yo quiero hacer un pequeño comentario en relación a lo que se mencionó sobre el impacto del drama moderno yo estudio teatro y muchas cosas que Dubati mencionó como innovaciones hoy en día se siguen enseñando los actores a la hora de tener que presentar una obra realista incluso un siglo después de la consolidación del drama moderno aún hay muchas cosas que se mantienen sí y después tengo una pregunta de Viviana que dice si podríamos hablar de la presencia de rasgos decadentistas en la obra por cómo se conforma el objeto artístico está bueno está bueno a ver voy a la primera yo creo que el drama moderno no se terminó de ninguna manera el drama moderno en su versión canónica sigue vivo y resistiendo es más vieron que hay muchas hay muchas teorías que ya no hablan de posmodernidad prefieren hablar de una segunda modernidad o modernidad crítica o modernidad líquida o sea hay hay muchas muchas posibilidades pero pero la idea de que se terminó el proceso de la modernidad hoy hoy está bastante bastante cuestionada y nosotros cuando vamos a ver teatro porque eso es lo interesante son los acontecimientos los que los que determinan la vigencia o no de determinadas poéticas no sé yo fui a ver por ejemplo Tribus hace poquito aquí al Paseo la Plaza que es un drama moderno es un drama moderno de hoy o por ejemplo voy a ver varias de las obras de David Mamet o de Sam Shepard o de Lucas Hahn o las obras de de Yasmina Reza o las obras de Josep María Miró y tienen la estructura de los dramas modernos entonces yo personalmente creo que esto se ve mucho en el cine sobre todo en el cine industrial la vigencia de las estructuras del drama moderno miren se me ocurre no quiero hablar de cine pero realmente el cine tomó las estructuras de Ibsen digamos si la discursividad del drama moderno hoy la vemos en una película por ejemplo como belleza americana ¿se acuerdan de esa película que ganó el Oscar en una película de Sam Mendes? bueno la estructura es absolutamente la del drama moderno o por ejemplo en una serie como Mujeres Asesinas por ejemplo la forma en que están planteados los episodios de Mujeres Asesinas son pequeñas estructuras televisivas del formato del drama moderno entonces a mí no me cabe duda en relación a la primera observación que nosotros seguimos viendo esas estructuras como estructuras muy potentes y es más aprendemos a reconocerlas donde antes creíamos que no estaban por ejemplo el realismo crítico dialéctico de Bertolt Brecht no sé un texto como Galileo Galilei o por ejemplo Madre Coraje o en realidad no sería sino una versión crítica del drama moderno pero Bertolt Brecht preserva los elementos más importantes de la modernización que cuáles son y son la semántica o sea la tesis el teatro como vehículo de una tesis en segundo lugar la referencialidad con el orden social inmediato digamos con el orden social contemporáneo y en tercer lugar por supuesto la construcción de un espectador voluntario que aunque él ponga canciones y ponga letreros y haga hablar a los personajes en verso va a conectar esa maquinaria teatral con los principios del realismo se acuerdan la discusión de Bertolt Brecht con Lukács respecto de qué debe ser el realismo Bertolt Brecht lo que está diciendo es quiero hacer un realismo más inteligente dice un realismo más pregnante y lo digo con mis palabras voy a mantener las estructuras fundamentales del drama moderno y voy a cambiar otras para dinamizar esa estructura pero no para traicionarla entonces yo personalmente creo que todavía hoy estamos muy muy relacionados con las estructuras del drama moderno y esto entre otras cosas lo notamos con lo que está pasando con el teatro contemporáneo que según el dictamen de algunos gurúes tendríamos que estar en un teatro post dramático y sin embargo eso no pasa digamos pasa en algunas expresiones pero eso sería una poética en todo caso o una tendencia de prácticas pero de ninguna manera estamos en una era post dramática a ver si yo miro lo que hace Spregelburg lo que hace como se llama Lola Arias lo que hace Mariano Pensot y lo que hace Cartoon y lo que hace Gonzalo de María yo no estoy en una era post dramática entonces la idea sería che pero que están desactualizados los muchachos tendrían que estar escribiendo como Jan Lowers o en realidad es porque el mundo es mucho más rico y estas estructuras siguen teniendo una potencia brutal bueno y con relación al decadentismo yo tengo la sensación de que Florencio Sánchez estaba fascinado con las estructuras naturalistas pero con las estructuras naturalistas tal como las pensaba el cientificismo y creo que en realidad todos los dispositivos que él establece en la pieza digamos están pensados para poder vehiculizar estas herramientas de modernización que lo que busca justamente es pensar el teatro como una como una herramienta para ver mejor la realidad es decir el teatro como si fuera una lupa o el teatro como si fuera un microscopio o el teatro como un telescopio o el teatro como como se dice como un catalejo es decir Florencio Sánchez está desesperado por encontrar una estructura que permita digamos observar y transformar la realidad y esto creo que tiene que ver con que en el fondo es un hombre de izquierda digamos es un hombre digamos que hace muchas concesiones al campo de la industria teatral digamos pero que sigue creyendo profundamente en algunos principios de lo que sería la izquierda que es estos principios de digamos generar una una toma de conciencia digamos yo yo sí veo por ejemplo elementos más vinculados al simbolismo al esteticismo y al decadentismo en otra zona de producción no sé por ejemplo el teatro de Ángel Estrada por ejemplo o los que están reelaborando ciertas zonas de modernización pero que están reelaborando los textos de Maurice Metterling Sánchez no va por ahí Sánchez va más bien por la vía de de la gran fascinación naturalista yo creo que ahí está el proyecto ipseniano digamos perdón de Sánchez y yo les quería en ese sentido comentar que es muy interesante este librito que se publicó en la facultad de filosofía y letras que es el naturalismo en Buenos Aires que de alguna manera lo lo coordina una profesora que se llama Teresita Frugoni de Frisch ella lo que hace es recopilar las discusiones en torno del naturalismo de principios de de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX y es muy interesante la circulación de ideas sobre el naturalismo en Buenos Aires uno de los grandes intermediarios el señor Roberto Pairó con por ejemplo su traducción de Teresa Raquel de de Emil Solá ¿no? la adaptación teatral a través de la revista Ideas pensemos que esto es este mismo momento son los primeros años del siglo XX y por supuesto esos aprendizajes se van a ver en dramas modernos como por ejemplo sobre las ruinas o especialmente Marco Severi que ya es un drama moderno completo ¿no? para para cuestionar la ley de extradición bueno tengo acá otra consulta de María Belén dice en la modernización del drama moderno en el río de la plata ¿es adecuado decir que las obras híbridas de finales del siglo XIX son parte de un proceso para que surja un teatro argentino o es más adecuado tomar a un dramaturgo como padre del drama argentino? ahí tenemos creo yo una discusión que es si vamos a pensar el teatro solamente por la dramaturgia o vamos a pensar el teatro en un sentido más completo ¿no? el trabajo de los actores con los los directores con las formas de producción las salas los empresarios los espectadores ¿no? yo personalmente creo que hay o sea hay que discutir todo hay que discutir todo todo el tiempo ¿no? y la famosa afirmación de que el teatro argentino nace con el Moreira también la tenemos que discutir porque lo del Moreira es muy importante y nadie le quita el mérito ¿no? se acuerdan el famoso Moreira en el año 84 luego la versión hablada del 86 pero me parece que nosotros tenemos una tenemos que pensar los teatros argentinos en un sentido mucho más amplio por ejemplo permítanme quiero lo tiro como una bomba a ver si a ver cómo pega digamos pero ¿por qué nosotros no estudiamos las prácticas teatrales de los pueblos originarios como parte de lo que sería la el teatro los teatros argentinos digamos por ejemplo en Tierra del Fuego tenemos esa esa forma de teatro liminal que se llama el Jaín que que tiene que ver con prácticas que podemos pensar como prácticas de teatro ritual o de teatro liminal ¿no? ¿por qué no podemos pensar por ejemplo en todas las formas de teatro liminal que aparecen en lo que serían los procesos de la conquista en las prácticas de la colonia ¿no? estoy pensando por ejemplo el horror que generan para 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 cierto sector de la iglesia las prácticas liminales en los carnavales en Buenos Aires ¿no? por ejemplo pero digo ¿y qué pasa con el patio criollo en Santiago del Estero? por ejemplo ¿no? en una palabra yo no tengo una respuesta pero sí me encantaría dejar esta esta inquietud ¿no? ¿cómo pensamos los teatros nacionales? ¿no? ¿cómo pensamos los territorios de los teatros nacionales? ¿no? por ejemplo Gabriel de Lescano escribiendo digamos una sátira que se representa en Asunción contra este Álvar Núñez Cabeza de Vaca digamos ¿por qué no estudiamos ese fenómeno en en las historias de de los teatros argentinos? ¿no? me parece que en ese aspecto así como reconocemos la importancia que tienen las estructuras de la modernidad tendríamos que empezar a pensar la historia antes de la aparición de la modernidad ¿no? y no lo digo solamente por el teatro argentino lo digo también por el teatro este mundial ¿no? ¿vieron el digamos el gran culpable de todo esto es fundamentalmente la escuela alemana que sale de Hegel ¿no? Emil Steiger que es el director de tesis de ¿cómo se llama? de 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 Peter Sondi digamos aparece aparece esta idea de de pensar el teatro como un fenómeno de la modernidad ¿no? y y por lo tanto durante siglos dijimos que no había habido teatro en la edad media por ejemplo ¿no? me parece que hoy estamos revisando la epistemología y y estamos reubicando las preguntas en en otro lugar ¿no? por ejemplo desde la teoría del teatro matriz y el teatro liminal se enriquecen mucho más las cosas ¿no? que pensar el teatro moderno como un teatro de sala como un autor que escribe un texto y este y lo representa digamos en un edificio ¿no? esa esa idea que es una idea este moderna ¿no? o o esta cosa que dice Hegel ¿no? que Hegel era un tipo tan inteligente que pudo prever el drama moderno mucho antes de que apareciera ¿no? piensen que él escribe la estética en 1832 digamos podemos poner como límite a la escritura de esos textos que eran los textos de clase ¿no? y piensen que el drama moderno va a aparecer mucho después pero cuando uno lee a Hegel está la definición del drama moderno ¿no? ¿se acuerdan cuando dice Hegel esto de personajes cuyos comportamientos parecen venir de sus propias motivaciones ¿no? está proponiendo la idea del drama absoluto ¿no? y de ahí lo saca de ahí lo saca Peter Sondi ¿no? y cuando uno dice che pero Shakespeare hacía un teatro muy liminal Molière también el teatro de corte el teatro de calle la comedia del arte los histriones no hacían ese tipo de teatro entonces aparece como una tendencia a decir no hay que empezar a pensar de Hegel para acá no, no al contrario me parece que tendríamos que tener herramientas epistemológicas que nos permitan pensar los procesos desde otras complejidades ¿no? entonces yo les tiro esta digamos no hablemos de Moreira ni hablemos de Florencio Sánchez hablemos del Jaín hablemos del Jaín de Tierra del Fuego que si ustedes ven las fotos de Martin Gusinde en la digamos es un digamos un sacerdote antropólogo que saca unas fotos de ese rito eso era una belleza no sé si la han visto y si me permiten yo tengo acá al lado mío la historia de Oxford como se llama la historia del teatro universal de Oxford y estudian el Jaín estudian el Jaín ¿no? y yo digo ¿por qué nosotros no lo estudiamos? creo que tenemos que repensar todo ¿no? y bueno y entre otras cosas los procesos de la historia del teatro argentino los teatros argentinos en plural no sé si contesté me olvidé de algo o alguna pregunta si agradecen las chicas en el chat por todas las respuestas así que creo que querría yo preguntarte algo porque la verdad este texto de Sánchez es sumamente revulsivo para muchas cosas y bueno la tesis que vos explicaste pero el final de la obra es mucho más revulsivo que todo lo que se cuenta sobre todo en la escena final donde hay en el diálogo una marca muy irónica que pone que pone Sánchez para funcionar cuando Renata dice respira no Renata o Roberto no se murió no respira está viva duerme plácidamente me parece es una marca irónica de parte de Sánchez no en el que me se 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 es una marca Stringberg yo recordaba la más fuerte donde esa obra es posterior donde aparece el orismo las tresas del débil digamos aquel que aparentemente es el débil que socialmente moralmente uno debe acompañarlo de golpe tiene una fuerza un poder sobre los otros que en esa escena final que deja abierta perfectamente es magistral como lo hace es una especie de golpe para el desestador pero entonces la gente pobre ella va a seguir viva no se se acuerda porque el médico se lo dice y ellos quedan así trancados sí 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 me parece que está rebotando el sonido me estoy empezando a escuchar a mí mismo yo te escucho bien ah ahí está ahí se fue ahí se fue ahí se fue no lo que decía es que no ahí me está me está rebotando ahí está buenísimo ahí está ahí se fue ahí se fue lo rápidamente lo yo pienso que ahí aparece el tema de la problem play ahí aparece la digamos esa esa dimensión dilemática no porque la idea es el Roberto ya le confesó que la quiere a Renata no cuando él está dormido ya le dio un beso en la frente no es cierto es decir la vida es como si dijéramos la vida se abre camino pero al mismo tiempo la vida no se los hace fácil porque ella va a seguir viviendo va a seguir este estando ahí presente les va a seguir recordando su condición de comillas criminales no entonces creo que esa esa situación es la que pone al espectador a elegir entre dos caminos fundamentalmente no un camino o me guío por el 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 estatus quo y digo que Roberto es un es un hijo de puta porque está traicionado a su mujer que encima está enferma pobre no este y la otra que es la hermana realmente son a ver hay una resonancia por ejemplo de la imagen de Teresa Raquen se acuerdan cuando Teresa Raquen y su amante se ponen de acuerdo para asesinar como se llama de 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 Teresa no la sensación que tenemos es que eso va a explotar en algún momento no pero al mismo tiempo tenemos la sensación de que la vida se abre camino que cuanto más se vaya vaya declinando este Laura más va a ir avanzando la relación entre entre Roberto y Renata porque evidentemente digamos hay un vínculo amoroso entre entre los dos ¿no? entonces yo creo que el gran acierto de Florencio Sánchez es no resolver la situación sino al contrario seguir prolongándola para decir bueno y entonces ¿qué hacemos? si se muriera Laura en ese momento les soluciona las cosas porque en todo caso esperarán un tiempo y terminarán casándose o blanquearán la pareja pero al seguir viva hay un momento muy potente de de la obra cuando Roberto reconoce que le dejó el revólver a Laura para que se mate ¿no? que le amortizó a suicidarse ¿no? se acuerdan que ese ese momento es tremendo porque la la sensación es que como se llama Florencio Sánchez andó de la manera más violenta ese dilema ¿no? ¿cuál sería el dilema? el dilema sería sigo adelante la vida sigo abriéndole camino a la vida de los fuertes pero digamos transformándome en criminal para los otros o por el contrario me ajusto a la vida de los débiles y no permito a la vida encauzarse desarrollarse ¿no? aparece un tema es muy interesante y yo creo que yo creo que no se escribió nada sobre esta cuestión uno de los procedimientos más potentes que tiene la obra de Sánchez es lo que llamamos la acción interna la acción interna sería ¿está pasado algo? no se observa digamos no se no se ve fenomenológico en la escena ni por la palabra ni por las acciones físicas ¿no? eso es el principio fundamental con el que trabajó Ibsen casa de muñecas ¿se acuerdan que nosotros no conocemos exactamente lo que hizo Nora y Nora lo va dando a conocer digamos en cuotas ¿no? va distribuyendo la información y nosotros nunca sabemos qué está pensando Nora ¿por qué? porque el gran procedimiento del drama moderno es anular los monólogos ¿se acuerdan del procedimiento monologal que era el gran recurso para conocer la palabra interna del personaje es decir para adelantar su pensamiento para conocer lo que está en su acción interna el realismo anula los monólogos y por lo tanto el espectador se ve limitado como en la realidad a un conocimiento de lo estrictamente apariencial ¿no? entonces la sensación que tenemos cuando cuando dice Renata el crimen el crimen es que ellos están tienen un digamos un mar de fondo en su acción interna que lo hace tremendamente fascinante ¿no? las sensaciones están pensando ya en en concretar a mí me encanta cuando cuando el el médico le dice ingenuo sos un ingenuo lo que lo que le está diciendo es basta con estos reparos dejate de ingenuidades hacete fuerte vieron que le dice vos sos un fuerte le dice ¿no? como diciendo vos sos el que pone las reglas anda para adelante con lo que vos sentís sería ¿no? y el crimen bueno que la gente piense el crimen pero lo maravilloso de Sánchez es justamente como instala esa estructura dilemática ¿no? la estructura dilemática sería es un es un principio observado por Boas un teórico del drama shakespeariano pero fíjense que interesante él lo enuncia en el año 1892 en pleno el drama moderno es como si yo les dije él lee el dilema que instaura la tesis digamos del drama moderno para pensar su antecedente en Shakespeare entonces toma toma un ejemplo muy lindo de lo que él llama la problem play que es medida por medida ¿no? se acuerdan que hay dos dilemas mejor dicho hay dos opciones ¿no? en medida por medida por la cual si elijo una niego la otra y si elijo la otra niego la anterior y en los dos casos hay pérdida no es que elegís entre el bien y el mal ¿no? sino que en los dos casos tenés que elegir ante digamos opciones que implican un elemento negativo entonces qué interesante la teoría de la problem play se enuncia en 1892 en pleno contexto del auge de Ibsen Strindberg etcétera entonces yo pienso que en el fondo Boas está pudiendo leer la problem play en Shakespeare porque la está observando en el teatro contemporáneo y nosotros tendríamos que poder pensar esa estructura en Florencio Sánchez es decir yo creo que tenemos que dejar de subestimarlo a Sánchez Sánchez es mucho más complejo y mucho más potente de lo que creemos ¿no? y si uno dice che en 1907 está trabajando con una tesis revulsiva porque está diciendo los fuertes tienen derecho a hacer lo que quieran ¿no? pero al mismo tiempo la está tensionando con un dilema es una operación teatral muy interesante muy interesante ¿no? nada que ver con tenemos una tendencia a pensar monológicamente ¿no? donde se impone una teoría sobre otra digamos y finalmente deberíamos pensar como piensa el autor y digamos si bien él va a defender el derecho de los fuertes porque se nota por la redundancia por el personaje delegado al mismo tiempo lo va a lo va a tensionar con con una estructura dilemática y eso lo hace tremendamente más potente ¿no? lo hace mucho más misterioso yo me imagino una actriz que tiene que hacer de Renata por ejemplo y yo le preguntara che ¿cómo piensa Renata la calentura que tiene con el cuñado? ¿cómo es eso? contame contame cómo lo pensás eso es acción interna por decirlo así ¿no? y lo mismo yo diría Roberto por ejemplo ¿qué pasa con la inminencia del acontecimiento carnal entre el cuñado sabiendo que además es un incesto ¿no? yo personalmente creo que Sánchez está jugando con todo esto y eso hace muy potente sus obras y las hace muy contemporáneas ¿no? a ver realismo problemático lo llamaría yo o este yo creo que en parte tendríamos que hablar de un realismo con tensiones polifónicas ¿no? no un realismo monológico que cierra en una única teoría ¿no? Bueno Jorge ya estamos en hora creo que nos excedimos por su generosidad justamente ¿no? pero también yo estoy feliz ah bueno porque no porque las preguntas del chat están mostrando el interés que causó tu charla ¿no? así que te lo agradecemos muchísimo bueno un placer gracias Milena no sé si querés agregar algo más viste que cumplimos que dejamos las cámaras nuestras abiertas para que tuviera cara no sé si nos viste sí sí todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo ah bueno bueno no a mí me llamó un poco me llamaba un poco la atención ahí está rebotando un poco el sonido la cuestión la cuestión del público también porque en esta en esta propuesta de realismo problemático hay así como hay una confianza en el realismo hay una confianza en el público también que por ahí para esa época es bastante llamativa ¿o no? sí es que yo creo yo creo ahí está creo que hay algo que aparece en los procesos de la modernidad que es muy potente en relación al público y es pensar al público en su formación disidente pensar al público esto por ejemplo lo dice Lessing cuando Lessing habla en la dramaturgia de Hamburgo estamos hablando de 1769 1767 69 el recorrido el tipo lo que dice es tenemos que formar espectadores críticos tenemos que formar espectadores disidentes ¿no? esto es la modernidad la modernidad entonces creo una de las de la digamos de de las cosas maravillosas que tiene el drama moderno es no pensarlo como una suerte de teatro para niños donde la redundancia va siempre en virtud de 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 demostrar la tesis y que la gente salga pensando todos lo mismo porque si no el caso de Casa de Muñecas no sería un drama moderno digamos pensemos en el final abierto de Casa de Muñecas y sobre todo en el uso de palabras generales ¿no? una palabra general prodigio solo un prodigio puede salvar este matrimonio vos decís ¿cómo completamos esa palabra? ¿qué quiere decir prodigio acá? ¿no? me parece que estamos ante un espectador mucho más crítico mucho más participativo un espectador que está todo el tiempo cuestionándose produciendo pensamiento por supuesto hay un vasto sector de otros espectadores que no están de acuerdo con esto ¿no? pero yo me acuerdo en el museo de Oslo de de Ibsen en una de las vitrinas hay una tarjetita que dice algo así como la señora Catalina invita a tomar el té a las 5 de la tarde venga con su esposo venga con sus niños ¿no? y la postdata abajo de la tarjetita dice está terminantemente prohibido hablar de casa de muñecas ¿no? es decir que casa de muñecas se había transformado en un dispositivo de producción de pensamiento y de producción de discusión que podía arruinar una reunión porque evidentemente debía surgir un campo de polémica de discusión entonces yo creo que Sánchez también lo está haciendo esto y por eso tenemos que pensar este momento como un momento de una brutal modernización y que no no lo tenemos que subestimar vieron que nosotros tendemos a mirar la obra de Sánchez por la gringa barranca abajo mi hijo el doctor ¿no es cierto? y tenemos como una sensación así como de bueno también intentó el drama naturalista ¿no? como como perdonándole un poquito la vida y sin embargo era un tipo que traducía que leía que discutía tiene dos conferencias sobre el teatro nacional que son una belleza un nivel de inteligencia y de comprensión de los procesos de modernización y de lo que hay que hacer en la Argentina para modernizar entonces me parece que bueno tenemos que revisar a Sánchez ¿no? y creo que una herramienta para hacerlo es darle la complejidad que merecen a por lo menos sus tres grandes dramas modernos que son los muertos como se llama los derechos de la salud y nuestros hijos bueno Jorge muchas gracias la verdad que lo que dijo Milena me llevó a otra cosa podríamos seguir una hora más pero no me parece tener el pensamiento que genera lo que dijo Sánchez y en esta perspectiva un teatro que es acontecimiento y que es muy muy interesante bueno una cuestión práctica esta clase que nos acaba de dar Jorge Dubati está grabada pero no la vamos a subir al aula virtual sino al canal de YouTube de 40 Nights así que Rocío próximamente la va a subir para los que como nosotros ampliamos la convocatoria queremos también que aquellos que no pudieron estar no son estudiantes de la materia puedan acceder a esta charla y bueno los estudiantes buenísimo el entonces que viene bueno Jorge gracias de nuevo no a ustedes a ustedes a todas y todos los presentes y muchas gracias especialmente a las alumnas de los alumnos y que tengan mucha suerte en el parcial gracias pueden ponerse la cámara un segundito los que tienen así los ve y se saludan gracias Jorge no a ustedes hay gente detrás de esas letras un gusto escucharlo la verdad que sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias están saliendo ¿no?